Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Vamos a hacer una especie de pequeños anecdotarios juntos Porque tienen que ver uno con el otro Que son sobre las entrevistas que me han hecho ultimamente Muchas de ellas me estuvieron ustedes pidiendo que les hablara un poquito detras de camaras De lo que se vivio Ultimamente se han estado publicando algunas otras entrevistas Y este han estado interesantes Y un poco es como la segunda parte de aquellas que les platique del detras de camaras hace algunas semanas Porque es curioso como cada uno tiene su estilo distinto Su forma de preguntar, su forma de abordar los diferentes temas Esta divertido, una de las que me pidieron mucho fue la de Roberto Martines Si, su podcast y que tambien tiene su canal de Youtube que se llama Creativo Me invitó, ya tienen un ratote que me invitó Y me aguanté las ganas de preguntarle cuando salia Porque luego asi me pasa Yo grabo asi un friego y entonces empieza la gente Sin mala onda, pero si a presionar Oye cuando sale el video, oye que me... Esta cañón, de repente te presiona un poquito Esa cuestión de tiempo Y justo Roberto cuando me invita Te les platico cronologicamente Pero cuando me invita Una de las cosas que me dijo durante la plática Es que el estaba haciendo justamente Ese estilo de grabación Planear una semana donde graba un friego en entrevistas Y después ya las va dosificando semana con semana Trabajándolas en edición Y ese fue justamente el caso Ya vino a la Ciudad de México Y se aventó, ¿cuántas entrevistas dijo que se aventó? Como tipo 30 o algo asi Osea yo no se si si se aventó todas esas O estoy exagerando Pero si yo era parte de esa Y esta chistoso, ¿no? Ahí esa parte en la que Tenemos en común Roberto y yo Que este Platicamos que Si nos moríamos hoy Pues en Youtube nos morimos Como dentro de 3 meses, güey Porque Tenemos muchas cosas grabadas Así que Esta curioso esa parte Roberto no lo conocía Nunca lo había visto en mi vida Físicamente En persona Yo sabía de su trabajo Porque Alguna vez se le viralizaron Un par de videos en Facebook Hace algunos años Y bueno Últimamente pues le ha ido muy cañón Con estas entrevistas Esta forma de Que tiene de hacerlas Y me vibraba chido Y de repente me estaban mandando Algunos clipsitos Muchas veces Justo en las entrevistas Con Pepe Madero Porque estaban hablando Del escorpión Y las cosas que Había hecho conmigo De como se había sentido Pepe al haber vivido Esa experiencia Del escorpión al volante Siendo que El tampoco conocía Al 100% Al personaje Pero Siempre En pro En cosa chida Osea No es como que le preguntara Roberto A Pepe Como en mal pedo Porque además son amigos Y además La respuesta de ambos Siempre Fue como Super chida Desde su perspectiva Super buena vibra Que fue muy divertido Grabar ese video Osea si me estaba Cagando de risa Con el wey Si se la mama Yo soy muy difícil De hacerme reír Si Tengo un humor Pues muy amargo Muy amargado Pues Y no se porque Me cagaba de risa Como el wey Le grita a la gente Esta cabrón Y entonces Desde ahí dije Ah estos wey Digo Pepe ya lo conocí Ah Roberto es chido Wey Me gustaría conocerlo Justamente me escribió Le dije wey Pues a huevo Vamos a hacerlo Claro que si hacemos La entrevista Y nos fuimos al airbnb Que estaba rentando Ahí donde han visto Las entrevistas Pues de los últimos Este De las últimas semanas En su canal Y muy curioso Porque desde que llegamos Lo saludo Y estaba como callado Como que Esa técnica Es la que Es la que Intuyo que tiene Porque aparte Como que lo verbalizó En algún segundo Como estas Bien y tu Ah ok Y de repente Si nos quedamos así callados Como un silencio incómodo Lo escuché Bueno justamente Me topeó Una semana un video De Facebook Donde Jordi dice Que al final De la entrevista Osea sintió lo mismo Que tu Que se acaban callados Y que al final De la entrevista Dijo Roberto Perdón Es que soy muy tímido No no Pero deja Aparte de que Es un tipo tímido Me lo dijo Me dije Ahorita te cotorreo Nada mas que No quiero quemar Las preguntas O algún comentario Antes de grabar Entonces El conservo Usó Es curioso eso Osea hay veces Que usas A tu favor Como lo que platique Con Jordi Que Jordi Una de las cosas Que usa a su favor Es la relación Que tiene con la gente Que invita De años Entonces hay un vínculo De confianza Ya establecido Y entonces El puede desarrollar Entrevistas chingonas Y Roberto Hizo lo contrario Desde el punto Desde el punto de vista De no conocernos Aprovechó la naturalidad Con la que nos Íbamos a conocer La naturalidad De esos primeros minutos De diálogo De que onda Como estas Que has hecho Ta 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 Entonces Eso es lo que hace Este wey Por lo menos Conmigo Osea Por lo menos Eso es lo que intuyo Con la gente Que no conoce Igual con otros Que ya son sus amigos Pues bueno Ya lo tiene mucho mas claro Pero así es como Lo hizo conmigo Y lo entendí perfecto Y ya Luego nos estacionamos Nos subimos al elevador Y empezamos ahí A grabar No explicamos nada Osea No requiere Gran explicación Y empezamos a hacer La entrevista Me empiezan a hacer Estas preguntas En donde El desarrollo Ya verlo Frente a frente Pues está bien padre Ver ese estilo Que tiene Porque es un gran conversador Yo lo platicaba El otro día Osea Saca cosas Que O platica de cosas Te pregunta cosas Y se interesa En cosas Que normalmente Pasan desapercibidas Muchas veces En las entrevistas Haces comentarios Y entonces Estos cuates Muchos entrevistadores Tienen en su cabeza Hacia donde quieren llegar Eso está curioso Chequenlo Es parte de las lecciones Que podemos ir aprendiendo Porque hay veces Que los periodistas O entrevistadores Saben que quieren ir De un punto A A un punto B Y entonces Empiezan a desarrollar La entrevista Y van hacia ese lugar Que ya tienen establecidos Pero Roberto Si obviamente Tienen una planeación Sin embargo Se da todos los permisos Y eso es parte De la magia Para usar Su curiosidad natural Y desviarse Hacia donde Lo lleve La curiosidad ¿Me explico? Entonces Tiene muchas referencias Es obviamente De cultura Contemporánea De cultura pop Entonces Él te contextualiza Con alguna referencia Que se le viene a la cabeza Y entonces Y estamos hablando Sobre la carrera Y de repente Se topó Se pasó por ahí El tema En qué crees ¿No? Si eres religioso Si eres una persona creyente Y se va por ahí Si le platicas De otro tipo de cosita También Se da el permiso De improvisar E irse Hacia esos lugares Y una de las cosas Que me comentó Y que me sorprendió Gratamente O sea Se me hizo padre Me honró De alguna u otra forma Es ver sus anotaciones Y me lo dijo Comentó ¿No? Que casi siempre Tiene como una hojita De anotaciones Una o dos Y este güey Y me dice Pero contigo Pues hice como seis Cabrón ¿No? Entonces Tenía muchas cosas Que él fue Apuntando Creo Me atrevería a decir Que no No es como que Me estudió De cero Sino que ya Eso también Es chido Y natural Que a lo largo Del tiempo Pues vas conociendo A las personas Y este Pues la magia Que se hizo En ese video Estuvo cool Siento yo Que con el personaje Te diste como esa Pues esa oportunidad De hacer O sea De meterle de lleno Un estilo característico Que hace que los entrevistas Sean muy diferentes Si puedo O sea Que puedo hacer Lo que yo quiera Con el personaje En el sentido de Lo mismo Puedo ponérselas De pechito Todas Para que la remate Y hay veces Que no quiere Entonces me convierto En protagonista Por necesidad Porque tienes que Tú poner el entretenimiento Y al final Me tomó una foto ¿Te acuerdas Que nos tomó Una foto Con una cámara Así súper rara? ¿Viste los comentarios Que usó? Es por la cámara Que usan ¿No? Bueno La neta Si soy patón ¿Para qué les digo Que no? Calzo chingón Grandote Calzo del 11 Bueno 11 americano 9 mexicano Este Para quien tiene la duda Porque si causó Sensación Mi patota ¿No? Se tomó La foto De recuerdo Ahí conmigo Por el tipo de cámara Tenía como Tres lentes No era una cámara De celular Sino una cámara Física Nada más Que nada más Toma fotos Y ya tomó Esa pic Y como En perspectiva Pues como El GoPro ¿No? Si acercas Algo así Este Se ve Se ve mucho más grande Que lo que es Y si tomas Ahí la captura Pues se ve raro Entonces Ese es el efecto Que daba Esa cámara Con la patota De un servidor Entonces Estuvo divertido Se va en ching El tiempo ¿No? Sientes que en tu carrera Callaste bocas En el sentido De que pues empezaste Wey Tocando puertas Buscando que Productores Tenían la oportunidad Te negaron Muchas veces Hacer entrevistas De cine Y ahorita Pues eres una De las figuras Más consolidadas Del internet ¿Sientes como Esa satisfacción O no piensas En ello O como Tigo Sabes sentir Bien chingón La neta Si O sea Si Siempre existe Una parte De ego En todas las personas Y me siento Muy orgulloso De lo que Pude lograr ¿No? De De Demostrarme A mí mismo Que si Que si podía Que a mejor O sea Hay muchas personas Que Que piensan Que pueden Hasta que lo intentan Va mucho al baño Roberto Va mucho al baño Pero yo también Tomo un chingo de agua Tú sabes Yo cuando trabajo Y platico Tomo cabrón de agua Como me pasó en LOL Que a cada rato Iba al baño Porque me daba mucha sed Y aquí Roberto se paró No sé cuántas veces Al baño Y me dice ¿Tú no quieres ir? No, yo estoy bien Como que ya me Ya me mentalizaba Quedarme ahí ¿No? Subió una hora 37 minutos Como dos horas En lo que platicábamos En los cortecitos Estos que Que les decía Y chido Me gustó mucho Este Estuvo Estuvo padre Y le fue bastante bien O sea Ahorita Bastante decente Por lo menos Casi un millón De visitas tiene Me chulearon mucho En la entrevista O sea Me la refirieron mucho ¿No? Muchas personas diciendo Oye Pues ya me gustaba Lo que haces Pero Este Vi la entrevista Con Roberto Y me encantó Entonces Está padre Como este tipo De personas Te puede sacar Más información Que la que ya hayas dado Y ya se los había platicado De repente Ya es así Súper desgastante Tengan las mismas Pinches preguntas Siempre Y además Obviamente O sea No lo digo Te los juro No se los digo Con soberbia Un chingo de gente Me escribe para Ah Podemos hacerte una entrevista También te quemas Tú solito ¿No? Lo interesante es eso Justamente Que a pesar De que ya Tengamos un ratito En la cancha Y que ya Varios han hecho Entrevistas Pues sin embargo A pesar de eso Se le puede dar Otra perspectiva ¿No? Por lo menos Ese es mi objetivo O sea Yo trato de tener Por ejemplo En Escorpión al Volante Trato de tener Invitados Que nadie más haya tenido Y de repente Cuando coincide Pues no quiero decir La mala suerte Pero coincide La obviedad De que alguien Está dando entrevistas Está como En un tour de medios ¿No? En una gira Como de medios Para dar a conocer cosas Si digo No man O sea Híjole Ya la hizo Primero Fulanito De tal O sutanita Necesito Que esté Distinta Güey Pues porque No le quiero Preguntar Lo mismo Y si he visto Que de repente Yo tengo Alguien invitado Y después sale Otro video Después de que Yo lo publique Y le preguntan Lo mismo ¿No? Y dice lo mismo Que flojera Chido por mi Que lo dijo Primero conmigo Y yo tengo Me curo en salud Decir Ah bueno Yo se lo pregunté Porque no se lo habían Preguntado Ya después Quien se lo quiera Volver a preguntar 50 veces Ya no es mi Este Responsabilidad Y al revés Cuando sale Una entrevista Primero en otro canal O en otro programa De televisión Este Primero que Que la entrevista Que yo hago Pues me gusta No hacer las mismas Entrevistas Darle Darle el giro Caso por ejemplo Muy claro De Palazuelos ¿No? Salió casi al mismo tiempo En la misma semana La de Palazuelos De Jordi Y la mía Y se dijeron Cosas cabronas En la de Jordi Pero En la mía Hubo mucho desmadre Hubo mucha interacción Y mucha complicidad Entonces A pesar de que las dos Eran entrevistas Y que se publicaban La misma semana Pues cada quien Le dio su enfoque Distinto Y también Palazuelos Eso también es importante De los invitados O sea no nada más Es cuestión del entrevistador El entrevistado Muchas veces Da o no da Hay personas que ya nada más O sea como futbolista Güey ¿No? Sí O sea como futbolista De las entrevistas En cancha Sí la verdad que sí Este El profe hizo un gran trabajo No importa que yo haya metido gol Lo importante es el trabajo en equipo Y que sumamos tres puntos Güey siempre dicen la misma pendeja Hay entrevistados Que siempre dicen lo mismo Y hay entrevistados Que siempre tratan de darle algo A esa persona en específico Y después van con otro Y le dan algo especial Y específico a ella O a él Y eso es lo padre Entonces Esas son como las diferencias Entre los entrevistados Y los entrevistadores ¿Sabes la balacera Nunca te contó? La balacera del Sí Mis niños Mis niños No, no, no La balacera en mi casa Que le tocaron dos balas A su departamento No ¡Inexclusiva! Esa palacera Que me dejarán Se la pela Que es un pendejo No es cierto No es cierto Que me la pela sí Pero pendejo no es También se juntó La entrevista Que me hizo Gustavo Adolfo Y también Se comentó mucho Gustavo Adolfo Infante Para quien No lo ubique Se hizo como muy popular Para bien o para mal Es polémico Pero es un tipo Que un periodista Que ya desde hace Mucho tiempo Está enfocado Al mundo del espectáculo Pero de forma Más tradicional Más de las novelas De los cantantes De gente de televisión Y se ha enfocado A explorar Las vidas De estas personas Obviamente Con un estilo Muy particular O sea De repente Es muy visceral O sea Si le cae bien a alguien Se nota en cinco segundos Y si se le atraviesa a alguien Si le caga También se nota en cinco segundos Ya habíamos tenido nuestra historia Gustavo Adolfo y yo Ya lo habíamos platicado Esa pequeña No sé si llamarlo rencilla O esa Esa fricción tonta La neta es que era una pendejada No Nunca hubo como Algo que me haya hecho Super culé Que haya dicho algo Super culero de mí Y viceversa Jamás yo Le había dicho alguna cosa así Este Mal pedo Siempre O sea Lo que pasó Que se los había platicado Alguna vez Fue en un contexto De la entrevista De la primera interacción Que tuve con Platanito Y se mencionó Que estaban en ese momento Gustavo Adolfo Y Platanito Peleadísimos Así a muerte Casi casi Este Por lo menos a madraso Estaban peleados Y no se soportaban Del uno al otro Yo no conocía a Gustavo Adolfo Nada más a Platanito Y además Platanito Esa primera vez Que estuve con él Que hicimos esa entrevista Ya lo conocía Pero de De pisa y corre Le estoy hablando De hace años ¿Cuántos años? ¿Seis años? ¿Ocho años? No sé Ahora ya Platano Es más mi amigo Pero en ese momento No éramos tan Tan cercanos Y yo creo que Gustavo Adolfo Si pensaba Que éramos muy cercanos Y entonces Ya me consideraba Como que a lo mejor El amigo de su enemigo Era su enemigo Pues no Yo ya se los he dicho Yo trato de De ir por la vida Tirando buen pedo Y trato de no Clavarme en ese tipo de cosas Y entonces Pues por las cosas Que se dijeron En el calor de la entrevista Con Platano Ni siquiera entrevista Era cuando hacía estas Yo se los había platicado Ya se los he dicho Varias veces Con el escorpión al volante Encontré Como dosificar El hate Del escorpión Para no nada más Hacer puro hate Y puro troleo Sino Con el invitado Se haga una mancuerna Y se haga una complicidad Antes de eso Cuando eran esas primeras Interacciones con los famosos Era Reventar 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 Y obviamente Si estamos reventando Al invitado Pues también se revienta A todo lo que Este Pasa alrededor Dicho esto Pues entonces No existía La mejor relación Que ni siquiera Nos habíamos visto En persona Cabrón Creo que lo vi En un concierto De Matute Ahí por el fondo Y cuando lo saludé En esa entrevista Que me hicieron En Imagen Televisión Que lo saludé Y que yo también sentí Como que había mal pedo Él dice que no Pero si Gustavo No te hagas wey Si es cierto Este No pasa nada No tenía yo por qué Caerte bien No nos conocíamos Y de repente Las cosas pues ya Fluyeron Voy a decir algo Que a lo mejor Puede sonar polémico Gustavo Adolfo Infante Es el periodista Hombre De estos periodistas De espectáculos El periodista hombre Más exitoso O famoso Que existe Igual que Patti Chapoy Es la periodista De espectáculos Más famosa O exitosa Que existe Entonces pues Gustavo Adolfo Era un candidato Natural Para que fuera parte Del escorpión al volante Y lo invité Y estuvo chido Porque Hubo muy buena onda Y ya como en ese En ese contexto Ya mucho más relajado Ya mucho más de hueva Pa' que nos Este Pa' que estamos clavados Con tonterías Me sorprendió cabrón Perdón Estamos hablando de Perdón que me estoy Desviando un poquito ¿No? Porque estamos hablando De entrevistas Que me han hecho a mí Pero creo que vale Muchísimo la pena Me sorprende cabrón Porque se los acabo de decir Gustavo Adolfo Infante Es un tipo Visceral Es un tipo que Este Así como Es muy profesional Y tiene una carrera Muy Muy amplia De muchos años En la cancha Así como tiene eso Tiene esta parte Que es Es un tipo Que de repente Se deja Se engancha Se engancha con gente Se encabrona Pero sucedió Con el escorpión Lo que sucede Con el escorpión Se aprende Que ciertas personas Las que aceptan Subirse con el escorpión dorado Le meten Un nivel de madurez Emocional Más cabrón Para aprenderse A reír De sí misma Y entonces A Gustavo Este Chingándolo Jugando El güey Cagado de risa Pasándosela bien Respondiendo al escorpión Aguantando vara Y si le decía Alguna cosa De su altura Se reía Porque todo el mundo Se lo trae en friega De que Ah que está chaparrito Bueno no está tan chaparrito Pero no sé por qué A cuadro se ve como Más chiquitín No es un gigantón Pero Pero pues Todo el mundo Se lo trae Ahí como Joda con eso Y yo lo molestaba Con eso ya se cagaba De risa O sea Es aprenderse A reír De sí mismo Es que uno cuarenta y siete No mames Se la mamaron Que culeros George está buscando Cuanto mide Este Gustavo Adolfo Y dice que uno cuarenta y siete No se mamen Con razón Luego él hace La fama Pon la foto Que me tome con él Yo mido Uno ochenta y siete Y vean Hasta donde Este me llega O sea Por eso Bendita internet Una mentira repetida mil veces Se vuelve una verdad Muchachos Lamentablemente Y después me invitó La primera vez que me invita A que me entreviste Fue en ese programa Que tiene en YouTube En vivo Ahorita Ahí voy Este es el comentario Con Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo A pesar de haber desarrollado Su carrera En esta perspectiva Offline Y últimamente La ha metido con todo Acaba de estrenar Hace relativamente poco Su relanzar Su página de internet Ahí les pongo la página Y además Lanzó su canal de YouTube Y constantemente Está haciendo en vivos Hay veces que Mucho más producidos Como los que Como al que me invitó Y hay veces que Lo ves de viaje Y empieza ahí A hablar sobre cosas No hace como algún en vivo De preguntas y respuestas Pero me invita A esa parte online Que es muy natural Y está chido Pero últimamente En su programa de televisión Que se llama El minuto que cambió Mi destino Así se llama Ese es un programa De entrevistas Entonces está empezando A ampliar ese público El público Yo tengo muchos amigos Ahí en imagen El público De Gustavo Adolfo Es básicamente O sea En términos generales Para ese programa Es o era De señoras Señoras que Buscan la vida De su artista Favorito María Conchita Alonso Que ese día Acaba de grabar Si yo se los digo así Muchas personas Que le hayan dado play A este video Dicen ¿Quién? En televisión Funciona muy bien Y la gente Que prende la tele Para ver ese programa Pues le funciona muy bien Y entonces De repente Llevar Además Llevarme a mi Invitarme a mi No solamente Como yo mismo Sino como personaje Nunca se había dado ¿Tú recuerdas Alguno que haya ido Con su O sea Por ejemplo Tipo El norteño Edson Zúñiga Puro Edson Zúñiga No se puso a hacer Cosas del norteño En televisión nacional Y yo le pregunté Para los que me Vayan a Hayan criticado Con el vocabulario Yo le pregunté Oye ¿Le bajo o no? ¿Cambio lengua? No, tú dale Y está súper vipeado Que está hasta la m*** Ya ¿Viste lo que le hizo El p*** Jainada? A pesar de que Ya es un horario Ya De la noche Como a las 10 de la noche Entonces Alternó al escorpión Ni Alex Montiel O sea Se volvió Un programa Muy divertido Donde de nueva cuenta No solamente Como pasó En mi trinchera En el escorpión al volante En mi canal de YouTube Sino además En su casa En su área En su espacio Se dejó trolear Porque el escorpión dorado Igual Aunque él sea el host Pues el escorpión dorado Se porte igual Que con todas Mundo Entonces El staff estaba muerto De risa De como Me traía Gustavo Adolfo El mero mero Petatero El señor Oiga pues Hasta Que aquí No le puedo decir Lo cagado Yo hago lo que Se me pega Mi gana Pues si tienes razón Hasta voy a decir P*** de gana En televisión Porque pues Nadie le habla así Güey O sea Así de sencillo Gustavo Adolfo Dentro de De su empresa Pues es un tipo Muy respetado Que ni se da ¿Verdad? La grilla Que si alguien Habla mal Siempre va a ser A su espalda Pero nunca Nunca de frente Y el hecho Del escorpión Que lo estaba Rebetando Estuvo muy cagado Y ya después Que salió eso Es una apuesta Es una construcción Es como la primera vez Que yo saqué O sea Yo tenía Invitados Que tenían que ver Con la comedia Con el youtube Y demás Y la primera vez Que dije Ay güey Invitaré a Florinda Mesa Invitaré a Héctor Suárez Invitaré a Loco Valdez Pues güey Lo voy a hacer A pesar de que no sean Personas que hayan Crecido en redes La gente seguramente Los ubica Y se va a divertir Mucho viéndolos En ese contexto Y así lo hice Eso es lo que también Está armando Gustavo Adolf Llevándome a mí Para abarcar Otro público Ese es el rollo De construir público Entonces Si me llevó a mí Y si me puse Del escorpión No es porque Él haya dicho Ah seguramente A mi público Le va a encantar Si no es para Abarcar a más público Y de repente Ay güey Vuelvo a lo de Una mentira repetida Mil veces Se vuelve una verdad Pinche periodistía Y de estos Como que se dedican A hacer chisme Sacó El peor rating En la historia De Gustavo Adolfo No dijo ningún dato Güey No Nada más como Ah si yo digo Que fue el peor Ya digo No 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 Ya fue el peor A ver Peor por qué güey Cuánto fue Lo vieron mil personas Cien personas Un millón de personas Y comparado con qué En la historia Todos los ratings Y todo O sea como para Sustentar Eso es lo que hace Un periodista Una cosa es su opinión Y otra cosa es Los números reales Entonces pues nada más Lo dijo así al aire Lo escribió así a la ligera Y entonces muchas personas Empezaron a replicar eso Y vio por curiosidad Gustavo Adolfo Le pregunté Oye güey ¿Esto es cierto? Ay amigo Ya sabes cómo es la gente La competencia Etcétera Etcétera No es verdad eso Y entonces pues bueno Ya nada más me daba risa Güey Y tú puedes engancharte ¿No? En decir No mami Ya Nadie me quiere ver No sé qué Pero vuelvo a lo mismo Así son las redes sociales Y se los he platicado Muchas veces En las redes sociales Todos los días La gente te dice Cosas súper feas Y todos los días Te dice cosas súper bonitas Y hay personas Que se enganchan Con una o con otra Para que se les suba La caca a la cabeza Y sean súper soberbios O para deprimirse Y pensar que son súper pendejos Ni una ni otra Es verdad ¿No? Y ya lo platicaré después Este Pero bueno O sea Si ustedes van a Algunos canales De YouTube De varios amigos Que me han hecho entrevistas Pues la entrevista más vista Es la que me han hecho a mí O al escorpión ¿No? Caso de El Diablito De Lalo España De Franco Escamilla Muchos canales Ahora de Este Chuponcito Mi entrevista Es el video más visto que tienen Y en otros canales No No es precisamente Que haya pasado lo mismo ¿No? Que yo sea lo más visto De ese canal Por ejemplo La Cotorriza Por ejemplo Ahora con Daniel Sosa Y no pasa nada Si te ven más En un canal Que en otro Y no No porque eres Lo más visto en un canal Eres así El más chingón del planeta ¿No es cierto güey? Claro que no Es casualidad Es circunstancial Y si no eres El más visto del canal No es Tu entrevista No fue la más vista Pues tampoco pasa nada Son cosas incontrolables O sea Si yo les digo Que ejemplo les puedo poner Lo que te decía Del otro día De Mario Bautista ¿Quién iba a pensar Si yo les dijera A principio de año O hace 5 años Que no estuvieran publicados Los videos El video de que invitado Va a tener más vistas El de Mario Bautista En Youtube El de Mario Bautista O el de Eduardo Yañez Ustedes que responderían Pues Mario Porque nació en redes Y ahí está el público Hardcore que tiene Y el público De Eduardo Yañez Es gente que lo vio En telenovelas Desde hace un chingo de tiempo Y que a lo mejor No está tanto en internet Ahí está el resultado Y aparte Ni hay puntos de comparación ¿Cómo comparas Un cantante Chamaco Este Millennial Con un actor No voy a decir primer actor Porque no está tan rico Pero sí güey Tiene chingo de años güey O sea No hay puntos de comparación ¿No? Y no lo hacen menos talentoso A uno que a otro La entrevista de Mario Está bien chingona Está divertida Y el güey Una de las cosas Que más me sorprendió Es las respuestas que daba Porque no daba No era como nada más Cagarse de risa Y decir pura pendejada Sino estaba diciendo Respuestas bien chingonas Estuvo padre la entrevista Y la gente Por alguna circunstancia No la vio Y la de Eduardo Yañez Pues obviamente Por las cachetas Y el desmadre Pues sí Se enganchó Y la vieron cabrón Es parte de las cosas güey Este Siguiendo en ese tema En ese tenor Después de haber Hecho esa entrevista También me hicieron Una entrevista En TV y Notas Una entrevista que además La estábamos tratando De cuadrar hace meses Desde el año pasado güey Así Se contactaron con Dana Y lo estábamos como Tratando de armar Y al final del día Me hicieron una sesión De fotos Y unas entrevistas Y demás Y me dedicaron No me acuerdo Si unas seis páginas En la revista Algo así Y hablamos también De esta parte De mi familia De mis padres De mis hijos De mi esposa Y también la parte De escorpión Más desmadrosa Y ahí es mucho más Difícil De alguna forma Hacer una entrevista Porque están Están limitados A cierto número De caracteres A cierto número De páginas Y yo La neta Es que varias De las preguntas Que me hicieron Varias de las respuestas Que vi Se dan unos permisos Para editarlas Muy cabrón Muchas de las cosas Que dicen ahí Yo no las dije Ni siquiera Son mis palabras Pero benditas Las redes sociales Cuando llegan Ahí dices De aquí soy papá Sí bueno Con reservas Porque pues O sea Yo te lo puedo Platicar Muy padre Todas las cosas Que he logrado Pero pues nunca Te imaginabas Ahora un poco Hace daño A las nuevas generaciones Al ver Todos los ejemplos Que tienen De las otras generaciones Que hemos estado En redes sociales Y todos los alcances Que hemos tenido Porque se meten Con a mejor Motivaciones erróneas Y buscando Fama Más allá De un desarrollo Profesional Entre para vender Y entre para resumir Dice Ah pues Dijo esto Entonces es como Nada grave Nada que lamentar No es como que Hubieran Descontextualizado O hecho alguna cosa Tan grave Como para que me afecte Yo que sé lo que digo Pues sé que no dije eso Nada más que Es como para Para irle como Dosificando las cosas Y está chistoso Como ver Como tienen cada quien Su estilo Cuando llegué ahí Obviamente tenían Ya también Todo montado Para hacer Toda una sesión De fotos Y estuvo Estuvo padre Le salieron Las fotos Muy cool Y la parte De la entrevista También Pues la chava Que me las hizo Muy cañona O sea Tiene toda La existencia Haciendo entrevistas De espectáculos Y aquí Pues teniendo Enfrente a una persona Que no se dedica Tanto a las personas Que están acostumbradas Este A estar en TV novelas O en TV notas Pues está chistoso Que se les haga Una entrevista Ahí Y dije Ah le voy a entrar Está divertido Está padre Y desde su perspectiva También haciéndome Otra entrevista Y ya por ejemplo Una entrevista Muy casual Que también me hicieron Hace poquito Fueron los de NET Los de Nunca en tarde Con Jan Duverger Con Mariana Beto Y también Esa entrevista Pues es más desmadrosa Es menos Menos informativa Pero es más De echar desmadre Y el escorpión Ahí como Cotorriándose a todos Y también estuvo Bien chida O sea Son diferentes perspectivas Yo tengo una pregunta Adelante Whatever Dígame Gracias No soy No soy Whatever Escorpión No yo No yo Espérame ¿Qué él decía? ¿Qué él decía? ¿Qué él decía? Calimba Calimba Adelante Jimena Sánchez Te escucho Jan Tengo años de conocerlo Ya lo hemos platicado Muchas veces Hace poquito Echamos la cáscara En el Estadio Azul Y también vinieron Hace poquito A hacer la reta A mi casa Vamos a hacer Escorpión al volante Seguramente Con estos muchachos Entonces Hay otro tipo De relación Hay otro tipo De desmadre Hay otro tipo De cotorreo Con ellos Mucho más cercano Y no hacen Preguntas tan clavadas Ellos jamás Me van a hacer Las preguntas De ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu papá? Es otra perspectiva Y otro tipo De desmadre Me extendí cabrón Porque si Se juntaron Varias Anécdotas En una Pero creo que Valió mucho la pena Compartírselas Porque yo sé Que les guste Y les juro Que todos Los anecdotarios Que me piden Los tomo en cuenta Y ahí los tengo Apuntados Y van a ir saliendo Semana con semana Y les debo El de Eduardo Yáñez Ya viene Ya viene Muchachos Espérense Y se los voy a dar Y si quieren Otro anecdotario Por favor Abajo En la cajita De comentarios Apúntenle Y con mucho gusto Lo voy a tomar En cuenta Yo soy Alex Lebron James Próximamente En Space Yana Los quiero un chingo Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!